Gloria a Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembradas de gondillas Un colgado, un cordel de esquina, esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas Y al darle celso en la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabano en de esas cien mil ragueas Apurad, que a Dios espero si queréis venir Puesca la noche y ya se van nuestras miserias a dormir ¡Bam! Subiendo la cuesta que arriba a mi calle se vicio de pieza ¡Bam! Hoy el norte y el villano, el flote y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la falla Juntos nos encuentra el sol a la sombra de un farol ¡Empapados en alcohol, abrazando a una muchacha! Y con la reza que acuesta, vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza, el señor cura sus misas Se despertó el bien y el mal, la zorra poca el portal La zorra rica al rosal y el amaro a las divisas Se acabó, el sol nos dice que llegó el final Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual Vamos, bajando la puesta, que arriba a mi calle se acabó la fiesta Muchísimas gracias Hasta luego, buenas noches Aplausos y más aplausos para el tan querido Facundo Rodríguez Facundo, mirá como la gente te aplaude Que show magnífico ha hecho para nosotros Jovencísimo, talentosísimo, una voz increíble Y yo creo que no podemos desperdiciar su presencia Facundo, no te vayas El público pide por vos Los estoy escuchando, ¿qué quieren? Otra, 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 otra Así está esta noche, Tafí viejo Gracias a toda la gente del barrio Orlandi Gracias a toda la gente de los barrios vecinos que han venido Para ver este magnífico show ¿Tenés una más? Facundo, yo la estoy pidiendo Realmente no sé si tiene algo Esta, esta se la voy a dedicar a vos Porque antes de subirme a mí me dice A mí me encanta como cantás Pero el tango es lo tuyo Y tiene toda la razón